Los embarazos psicológicos de los Yorkies son más comunes en perras no esterilizadas. Durante el ciclo reproductivo de una hembra, que generalmente ocurre cada seis meses, su cuerpo experimenta cambios hormonales. A veces, estos cambios pueden dar lugar a la creencia errónea de que están embarazadas, lo que lleva a la manifestación de comportamientos y síntomas similares a los de una gestación real. Las hembras Yorkies con embarazos psicológicos pueden mostrar un fuerte instinto maternal. Pueden llevar juguetes o incluso objetos inanimados como si fueran cachorros, cuidándolos y protegiéndolos. Algunas perras pueden cavar o hacer nidos buscando un lugar para, comillas, dar a luz. En algunos casos es posible que el abdomen de la perra se hinche un poco, pero esto suele ser más perceptible en perras pequeñas como los Yorkshire Terrier. En situaciones más extremas, la hembra puede comenzar a producir leche en sus glándulas mamarias, lo que se conoce como galactorrea. La hembra puede experimentar cambios en su apetito y comportamiento y puede volverse más irritable o necesitar una tensión constante. ¿Pero por qué ocurren los embarazos psicológicos? Los cambios hormonales durante el ciclo reproductivo de una hembra pueden llevar a un desequilibrio de hormonas como la prolactina, que es responsable de la producción de leche. Esto puede desencadenar los síntomas de un embarazo psicológico. Si tú sospechas que tu Yorkshire Terrier está experimentando un embarazo psicológico, es importante consultar a un veterinario. El profesional puede realizar un examen físico para descartar otras posibles afecciones y proporcionar orientación sobre el tratamiento adecuado. Evita lo más posible reforzar los comportamientos relacionados con el embarazo psicológico. No alientes a tu perra a cuidar objetos como si fueran cachorro, ya que esto puede prolongar los síntomas. Mantén a tu Yorkshire Terrier activa con ejercicios y juegos para reducir el estrés y la ansiedad que pueden acompañar a un embarazo psicológico. Si los embarazos psicológicos son un problema recurrente, considera la esterilización. Esto puede prevenir futuros episodios y también tiene beneficios para la salud a largo plazo. Te recomendamos mantener a tu perra bajo supervisión veterinaria durante y después de un embarazo psicológico para asegurarte de que no haya complicaciones de salud. En resumen, los embarazos psicológicos en Yorkshire Terrier pueden ser desconcertantes, pero son manejables. La clave es consultar a un veterinario y proporcionar apoyo emocional y físico a tu mascota durante ese periodo. Espero que esta información te haya sido útil y te ayude a comprender mejor los embarazos psicológicos en Yorkshire Terrier. Si te gustaría aprender más sobre cuidado de mascotas, salud canina y otros temas relacionados, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. En nuestro canal encontrarás videos informativos y consejos útiles para mantener a tu Yorkshire Terrier feliz y saludable. No olvides hacer clic en el botón de suscripción y activar las notificaciones para no perderte nuestros futuros contenidos. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo información valiosa sobre el mundo de los Yorkies. Gracias por unirte a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video.